Las elecciones municipales de Nicaragua ya tienen fecha, serán el 6 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral convocó a los partidos políticos a participar para la elección en alcaldías, vicealcaldías y consejos de los 153 municipios del país. Y la primera dama, Rosario Murillo, le recordó a los aspirantes lo que ocurrió a siete precandidatos presidenciales que buscaban competir contra la reelección de Daniel Ortega. Todo lo que se haga en el contexto del proceso electoral debe hacerse en cumplimiento de nuestras leyes. La ley de agentes extranjeros, la ley de defensa de los derechos del pueblo, la independencia, la soberanía y la autodeterminación. A las urnas están convocados más de cuatro millones de nicaragüenses, pero la oposición desde ya denunció que no participará de los comicios, porque los partidos políticos, ciudadanos por la libertad y restauración democrática siguen ilegalizados. Desde luego que la oposición nicaragüense no va a reconocer los resultados. Opositores y analistas coinciden en denunciar una vez más que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega hizo caso omiso al llamado de la comunidad internacional, que pide reformas al sistema electoral, así como la participación de la disidencia. Desmanteló toditita las posibilidades de unas elecciones creíbles. Además del partido Frente Sandinista, otros cuatro partidos políticos están habilitados para participar en los comicios, pero la oposición los considera colaboracionistas. Donaldo Hernández, Voz de América.